Esto es un poco de un poco de todo En este video un poco de todo muestra varias páginas web chistosas Pero lo más interesante es que está patrocinado por una app de fútbol xd Continuar quiero contarte que este video fue patrocinado por OneFootball Si te gusta el fútbol esta aplicación te encantará Mucho no me lo creerán pero encontré un video de una cuenta respaldo de un poco de todo Y explica el mismo ubrit por qué eliminó sus videos en el 2018 que buen ardo Youtube tiene un sistema de advertencias o de strikes en los que si haces algo mal Te ponen la advertencia o el strike y te pueden borrar el canal si llegas a 3 en 3 meses En este video subido por un poco del Rubius Nos muestra la buena arda reacción del Rubius a un poco de todo y de paso a Express TV xd Si voy con la máxima protección Desde que me partí en plan el brazo que se me quedó colgando haciendo skate Me lo partí y se me quedó como doblado Esto ya lo he contado muchas veces En este otro video un compa muy bueno subió uno de los videos borrados en el 2018 Ya saben de cuando un poco de todo todavía era el Pledge con su voz super seria Número 5 Quédatele viendo estos 4 puntos sin parpadear hasta que suene la campanita Cuando suene parpadea una vez por segundo y quédatele viendo la pantalla Por último tenemos este video de un tal UHD en el cual junta los suficientes videos de un poco de todo Para hacer una hora completa de un poco de todo Y si ese es el titulo una hora de un poco de todo Para crear diferentes decoraciones pero tienen un secreto guardado Verás para empezar estos kits tienen dif... El esenso cautela un patinador profesional Esta es una manera bastante peculiar de hacer arte Bueno espero que te haya gustado el video Y si es así no duden en dejar un comentario porque lo apreciaría mucho este video Me tomo mucho tiempo y sin más que decir Hasta la próxima